Ahí mismo en Celaya, en medio de la consternación por el asesinato de Guillermo Mendoza, hijo del alcalde Javier Mendoza, este jueves comenzaron a llegar coronas y arreglos florales a la casa del alcalde, en donde se realizó un velorio privado. La clase política y habitantes de Celaya, Guanajuato, se sienten indignados y consternados por el asesinato de Guillermo Mendoza Suárez, hijo del alcalde Javier Mendoza Márquez. Sí nos dio terror, imagínate, si eso le hacen al presidente, ¿qué no nos harán a nosotros? El alcalde de Celaya suspendió sus actividades públicas hasta nuevo aviso, no obstante, sigue pendiente de la administración. Está tomando decisiones, hoy en la mañana sostuvimos por instrucciones del presidente municipal una reunión de gabinete para girar instrucciones y que todas las dependencias de la administración pública municipal continúen con su labor y con su trabajo normalmente. En el lugar del ataque, solo se observan en el suelo algunos pedazos de cristal de la caminete en la que viajaba la víctima. Los vecinos de la zona vivieron momentos de miedo. No, pues nada más se dieron los balazos y luego se dieron, pues toda la gente de aquí cerraron sus locales, las notarías, las tiendas, todo se cerró de volada. Pues sí se espanta uno, pero pues ya estamos acostumbrados, o sea, ya casi es parte del día al día. El cuerpo de Guillermo Mendoza ya fue entregado a sus familiares, los cuales realizan un velorio privado, por lo que pidieron a los medios comprensión y respeto en estos momentos de luto. El patio de la presidencia municipal de Celaya comenzó a recibir coronas y arreglos florales como muestra de solidaridad con el alcalde y su administración. Para Imagen, Luis Negrete, Toledo. Y ayer en su conferencia matutina, el presidente López Obrador envió el pésame al alcalde de Celaya, Javier Mendoza, porque asesinaron a su hijo, recordará usted. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, informó que hay avances importantes en las investigaciones. Quiero enviar un pésame al presidente municipal de Celaya por el asesinato de su hijo, un hecho muy lamentable, y le mandamos a él, a su familia, a sus amigos un abrazo muy fuerte. Desde el momento que se tuvo conocimiento de la noticia criminal, estamos en comunicación con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez. Hay avances importantes y esperamos que en breve tiempo pueda darse con quienes perpetraron este reprobable homicidio.